¿Eh? Tengo la invitación. Alivina, papá. No sé, está tan raro, chicos, no hay música. ¿Qué está pasando? Cuéntenme si hay problemas técnicos. Me gustaría saberlo. ¿Hay? Bueno, muy bien. Pues no sabíamos que estamos en el aire, pero estábamos hablando. Yo le cuento al público todo. Estábamos hablando. Bueno, hablábamos del caso de ayer, de ayer estuvieron los padres de María Solera Morales aquí con nosotros. Y bueno, el programa prácticamente no se vio. Se vio muy poco en todo el país. Hubo interferencias, hubo problemas también por la lluvia, debo decirlo, por la antena. No sé, no entiendo cuestiones técnicas. Pero la verdad es que en Catamarca prácticamente no se vio el programa. Una lástima. Una lástima, realmente. Estas interferencias, ¿no es cierto, senador? Sí, sí, sí. Interferencias técnicas y de otro orden. De otro orden. Técnicas entre comillas, digamos. Usted dijo recién que se está tirando. ¿Cómo fue que dijo recién? Sí, yo dije que no sobre este tema, precisamente, pero digo de que el país se está tirando de una hebra que seguramente va a destejer todo el pulóver mafioso. Ojalá. Sí, sí, precisamos eso. No hay ninguna posibilidad de implementar planes que tengan que ver con el desarrollo, con la estabilidad monetaria, con la seguridad jurídica, por ende posibilidades de inversiones. Si no logramos terminar con esta actitud que está vinculada al mal. Credibilidad. ¿Credibilidad? Credibilidad. Eso es lo importante. Saber que la Argentina es un país serio. La gente quiere creer en el que le gobierna. Y desea creerlo. Y además lo tiene que mirar cara a cara y saberlo. Pero, Preira, tampoco entorpecer las cosas, ¿no es cierto? El otro día leía a no sé quién que quería hacer una erradicación de capitales acá. Y decía, no, no, la Argentina es imposible. Mire, lo derivan, lo pasan de uno al otro, de un ministerio, una secretaría, un señor, otro. Por eso digo lo de las regulaciones. Quiere invertir, hay que recibirlo bien y decirle, por favor, hágalo, ¿no? No trabarlo, complicarle la vida. Pero hay que terminar con el manipuleo de todo lo que es información para que la opinión pública pueda tener una versión fidedigna de las cosas. Porque de pronto se edifican a través del precepto florentino cambiando algo para que no cambie nada. Más de lo mismo. La roca mafiosa es muy eficaz, tiene muchos años y sabe generar lo que son sus propias defensas. El elenco permanente, cuando se le agotan los crumiros, prestado el servicio del traidor no es menester, apela a otros. Y entonces los edifica y los presenta, hace el trabajo cosmético para que la población los pueda consumir. Y así podría pasar en algunas provincias donde creyendo que van a consumir el instrumento reparador para solucionar las cosas, terminan consumiendo más de lo mismo para darle continuidad a todas estas cosas que estamos denunciando. ¿Y pasarán a otros países todo esto? ¿A lo que te parece? Yo creo que la corrupción o el instinto de corrupción o la posibilidad de degradación también es parte de la naturaleza humana. Por lo tanto, no creo que sea un invento argentino. Pero de lo que no hay ninguna duda es que en nuestro país en los últimos años se ha intensificado un proceso de degradación moral que se particulariza en el tema económico. Quiero decir, hay muchas formas de corrupción, no necesariamente referidas a lo económico. Es verdad. Pero el aspecto económico, esa necesidad desesperada de adquirir más bienes y más y más y más y que esa necesidad no tiene prácticamente límites, es un fenómeno realmente aterrador y que creo que aunque ocurra en otros lados, bueno, en otros lados que se preocupen sus habitantes. Pero ¿sabes qué dice la gente, por ejemplo? Que los hechos no se aclaran. Que nadie va preso. Que es bastante cierto. Que se habla, que mucho escandalete, que muchos titulares en los diarios y que después no se sabe. Ese señor o esos señores, esa compañía, esa empresa, esos seres anónimos corruptos, que inevitablemente van a terminar presos. Que se hable al final lleva a que terminen presos. Eso es cierto que acontece eso. Pero es un sinceramento, Mirta. Pero es que hay mecanismos, soluciones constitucionales y legales para lograr de que la justicia venal sea doblegada. Lo que sucede es que tenemos que tener una actitud mucho más activa cada uno de nosotros frente a estos hechos. No solamente la queja, la pasividad, sino la solidaridad, el esfuerzo, ponerse al lado, acompañar, ayudar. Mirá estos bultos que llegaban a Ezeiza, bultos no acompañados. ¿Qué llevarían adentro todos estos? Con unos nombres, algunos ridículos, irrisorios, como Pedro de Mendoza, no me acuerdo, en este momento. Y otros con palabrotas que naturalmente no voy a repetir. Bueno, eso tiene que ver con la impunidad. Exactamente. Con poner eso, ya suponemos que no va a haber ningún tipo de consecuencia. Porque hay mucha gente implicada. Se vulnera todo, que no hay control, que no hay nada. Hay muchos implicados, muchos delincuentes, muchos colaboradores, muchos que están al tanto de todo eso. Muchos que participan. Hay que agradecerle al presidente de la nación diciendo que en los tiempos del presidente Menem se terminó la impunidad. Porque la corrupción ha existido desde siempre. Lo que acontece es que en esta etapa democrática absoluta con el gobierno del presidente Menem no hay impunidad. Todo sale. Todo sale, todo se dice. El 80% de los medios de comunicación están en manos del sector privado, nadie es doblegado. Entonces todo aparece. Hay una carga que estaba contracturada, que estaba tapada porque existieron regímenes autocráticos, dictatoriales que impedían que estas cosas funcionaran. Había deformación, acción psicológica. Ahora aparece. Este es un gran mérito que seguramente la historia le va a reconocer al presidente de los argentinos. Claro, pero también los nombramientos que se han hecho que de pronto no correspondería que se hubieran hecho. ¿Cuáles? Los puestos claves en aduana, por ejemplo. De todas maneras, las dos primeras privatizaciones fueron los canales, es decir, digamos, en el sentido de que al privatizar se permite más la libertad de prensa y se puede destapar y mostrar todo esto que es importante que la ciudadanía no solo tome conciencia sino que avance en pelear por ella, es decir, reclame. Así como en el precio el ejercicio del consumidor es clave, es decir, porque tiene que reclamar y protestar si es más caro algo que otro, en este caso también tiene que reclamar la idoneidad del funcionario, el profesionalismo del funcionario, la no corrupción del funcionario. ¿Quién dice usted que debe reclamar? El ciudadano. ¿Y cómo lo hace? Lo hacemos todos los días. ¿Y cómo se hace? Escribiendo cartas, diciéndolo acá. Sí, a cartas de lectores. Usted lo está haciendo hoy. No, pero es importante, lo dice Milteregrani, lo reclama y lo pone sobre la mesa y lo está exigiendo en el fondo. Toda la gente en sus casas lo está viendo. Perdón, querido. Usted habló de privatizar. ¿Usted cree que hasta el momento hemos privatizado bien? Yo creo que lo importante es que estamos en el buen camino, es decir, estamos privatizando. No, no me diga eso, no, por favor. Sí, es cierto. No, dígame la verdad. ¿Usted cree que Aerolínea se privatizó bien? Bueno, mire los teléfonos, el pulso cada vez más caro. No funciona. Lo que pasa es que... Con la lluvia de ahora ya la mitad de los teléfonos de Buenos Aires no funciona. Ahora, ¿sabes qué le hacen? Según he leído, no sé si es verdad, le van a dejar, creo, el mismo nivel, el mismo dinero se va a pagar por el pulso, pero más cortito va a ser el pulso. Yo no compararía... Hola, chau. Yo no compararía... También, sí. Yo no compararía una licitación como la de Entel con la de Aerolíneas, es decir, pero de todas maneras lo que quisiera decir es que así como hay que desregular para favorecer a que el consumidor ejerza su poder de compra, de la misma forma hay que regular para que, por ejemplo, en el caso de privatizaciones se pueda asegurar este tipo de cosas como usted bien dice, de que no pueda haber discrepancias en precios en función de índices de consumidor o que haya respeto por el consumidor en todo el mundo. El peaje es una estafa. Bueno, pero se ha modificado sustancialmente. Se ha modificado. Yo creo que lo que habría que decir para poder ser indulgente y comparecernos... Pero escúlpeme, ya pagamos un impuesto con las naftas, ¿no es cierto? Ya pagamos un impuesto. Hay un fondo de autopistas. Hay un fondo de autopistas y entonces, además hay que pagar peaje, eso es una estafa. No, pero es un sistema consorciado que permite, tal como acontece en muchas partes del mundo, que la cosa funcione con eficacia. No, apagar de asistir. Pero ¿por qué? No, porque vamos a eliminar uno. ¿Por qué no decimos lo siguiente? Argentina, 1991, estado en que se encontraba cuando el presidente de los argentinos se tuvo que hacer cargo de él. teníamos ciudadanos en las azoteas de sus domicilios defendiendo su patrimonio, su libertad, defendiendo su familia porque asaltaban supermercados, se llevaban lo que encontraban en cada uno de los domicilios. Se había quebrado el Estado como tal casi al 300% de inflación. Entonces, a partir de ahí nosotros estamos tomando medidas que tienen que ver con ir conjugando las posibilidades existentes y en ese orden al corto plazo yo no creo que podamos pedir soluciones mágicas. De ninguna manera. No sé, yo volviendo a la privatización, yo no sé cómo se privatizarán otros países, pero yo leo acá, bueno, yo soy una persona igual que cualquier de las señoras que nos están viendo, cualquiera de las señoras que nos están viendo en este momento y leo y digo, pero ¿cómo se privatizarán otros países? ¿Cómo es posible que Aerolíneas, bueno, primero había todo un consorcio, un grupo argentino, ese grupo argentino ahora se retira y queda una sola empresa. Es casi un monopolio esto porque además compró la otra empresa de cabotaje, es un monopolio. Y ahora tiene que ejercer el Estado el poder de cabotaje. Con la diferencia de que el Estado no se hace cargo del déficit sino se hace cargo de mantener una estructura burocrática que no podía faltar. Es un problema de inclusividad absoluta. El Estado debe regular para que ese monopolio abuse del cliente. Esta es la historia tal cual tiene que ser ahora. Es decir, por un lado hemos evitado el déficit que significaba eso, hemos recuperado parte de la deuda externa y por otro lado ahora el Estado tiene que ejercer lo que entre otras cosas está en vigencia que es la ley de defensa de la competencia pero que la tiene que usar. Es decir, si el señor ejerce el monopolio hay que castigarlo, sancionarlo y ejercer formalmente el derecho de veto. Pero ya es un monopolio. Bueno, hay que obligarlo a competir con otras. Hay que permitir la inversión de otras. Hay que permitirlo. ¿Y qué pasó con el grupo argentino, Pescarmona y compañía? Eso tienen que preguntarse. ¿Usted no sabe qué es con el gobierno? No en esos aspectos y además me gustaría saber qué pasó con ellos, que ellos lo expliquen. Sí, qué lástima. Porque hicieron una oferta y después se fueron retirando. Sí, sí, realmente. Bueno, lo dejamos comer. No le pongan apuros. Bueno, Guaycoche, ¿es cierto que sos modelo? Alguien me contó que hay por ahí un afiche que es algo impresionante. Corriendo todo el equipo a buscar el afiche que lo tienen por allá escondido atrás. Sí, es una publicidad de ropa interior. ¿Qué lee? A ver, ¿se puede pasar en horario de protección a menor? ¿Se puede ver? Está como cuando juega. No, ¿qué va a pasar? ¿Vos jugás así, nene? Por favor. Mirá vos, aquí le tapás el nombre de la firma, ¿no? Muy bien, no olvides el Mundial y los penales del goico. Y acá dice piense en esa marca. ¿Piense? ¿Cuál será? Verde, sí, la total que no te importa. ¿Cómo se llama? Echelite. Ah, bueno, muy bien. Mirá qué foto, las chicas. Si vos jugaras así, ¿qué? Las tiburas estarían... ¿Cuántos dólares le harían? Las mujeres que no van al fútbol ahí estarían llenos. ¿Qué pasó? ¿Cómo vino esto? ¿Cómo se acercaron a vos? ¿Cómo te entusiasmaron? Bueno, un acercamiento con Fernando Marín. Ah, claro. Se casó la hija el otro día. Es un casamiento fantástico, es muy agradable. Y bueno, ellos manejan la parte de publicidad mía y bueno, respetando una cierta imagen, muchos detalles, se pudo hacer la publicidad tan famosa. ¿Y los chicos te siguen así, admirando y diciendo cosas lindas por la calle? Sí, sí, realmente. Seguro, ¿no? Porque es un afecto muy sincero. Porque a veces uno, cuando llegué del Mundial, mucha gente me felicitaba, me reconocía, pero era muy cerca de la emoción de lo que había sido la Copa del Mundo. Entonces era un afecto más emocional. Claro, claro. Ahora creo que a nueve o diez meses queda el afecto sincero, el reconocimiento sincero de pronto una señora. Porque yo digo que a veces me pregunta ¿cuál es tu público? ¿Quién te admira? Miren que no hace mal esta comida, sufre del hígado usted. Está tomando una pastilla. Por digestión lenta, por digestión lenta. Lo pesqué, con este rabillo lo pesqué. Perdón, ¿con qué decías? No me va a preguntar qué marca. No, no, no. Ni qué tomaba, ni qué tomaba. Aunque se ataca alguna famosa la radicura, ¿eh? Qué buena que es. Qué buena. Y está el cachamay. El cachamay también, el digestivo. Estás haciendo propaganda, ¿sí? Sí, no me damos tanto. Entonces, ¿qué decías? Que había una cuestión emocional. Claro, y ahora no, el afecto sincero de la gente. Porque se acerca una señora de 60, 70 años, como el nenito, como un señor. Sí. Me pasan cosas realmente muy lindas. Este canal pasó los penales, ¿no? Hace poco tiempo, yo los vi. Gente que por ahí se acerca y me dice gracias y me besa las manos. Qué barbaridad. Es que nos hiciste vibrar a todos. A todos. Te amamos. Te hemos amado en ese momento. ¿Quién nos gritó los penales que atacaste? Yo lloraba, de ilusión. Pero no es posible este hombre porque decía ya no es posible, es milagroso esto. Ahí está la mano de Dios. Es que eso no se va en un año, ni en dos, ni en dos. No, no. Esa es la historia misma nuestra. No, lo que pasa es que, claro, la dimensión de una copa del mundo es, o sea, la ve todo el mundo y realmente es difícil de olvidar. ¿Vas a Lima seguido? No Lima, Perú, sino Lima, Provincia de Buenos Aires que es donde he nacido. Tengo mis abuelos allá, amigos, y siempre que puedo generalmente yo soy como los peluqueros. Tengo el libre los lunes. Ah, los lunes. Entonces, Es cierto, porque te llamamos un lunes una vez y nos dijeron que te habías ido al lunes. Sí, es verdad. Siempre, aparte mi señora es de Zara, te dice el quita. Ahí nomás, claro. Y siempre voy a visitar también a mi suegro. Siempre que puedo. Y yo sé que lo habrás contado millones de veces, Boico, pero ¿cómo empezaste? ¿Cómo empezó tu afición por el fútbol? ¿Cómo descubriste tu vocación? Yo digo que es difícil de explicar eso. Sí. Porque uno puede decir, bueno, fui abogado por esto, fui médico, y porque tenía una idea de decidir donde tenía uso de razón y pudo elegir lo que más le gustaba en ese momento. Yo creo que esto es un proceso más largo. Desde muy chico uno se pone detrás de una pelota y cuando quiso acordar está como jugador profesional. Pero nunca se sabe por qué realmente. Sí te gusta, pero a muchos les gusta y no todos tienen la suerte de llegar a ser profesional. Pero en este puesto te gustaba? Sí, sí. ¿Portero? ¿Cómo dicen los españoles? Portero. Portero. Guardamita, guardaballa. Me hubiera encantado ser jugador de fútbol. ¿Sí? Me hubiera encantado. Creo que a, no sé, al 50% de los hombres argentinos. Sí, es cierto. Sí, pero yo jugaba y jugaba. ¿Quién no ha jugado y quién no ha querido ponerse una camiseta en serio alguna vez? Pero a vos te gustaba ser arquero. Sí, siempre. Aparte mi papá jugaba de arquero ahí en el pueblo. Ah, ¿también? Sí. Entonces siempre que empecé a caminar iba a una cancha de fútbol de la mano de él. ¿Y profesionalmente a qué edad empezaste? Y profesionalmente yo empecé a los 15 años. Ya estaba en Defensores Unidos de Zárate, que está en Primera División C. y bueno, después ya en el año 82 llegué a River donde estuve 6 años. Después pasé un año a Colombia. ¿6 años estuviste en River? 6 años. ¿Estuviste en Colombia también? Un año, sí. En el año 89 estuve en Colombia y bueno, regresé el año pasado para jugar en Mundial y a partir de mitad del año pasado en Racing. ¿Y Ana Laura es celosa o no? Porque las mujeres cómo se te venían encima las chicas. Era impresionante. Es un poquito... Yo me hubiera puesto un poquito celosa, mirá. Arranca los asqueros. No, lo que pasa que a veces... Arranca los asqueros. No, lo que pasa es que... por ejemplo, hicimos un sacrificio muy grande para jugar en Mundial que nosotros viajamos en el mes de Abril a Italia. Estuvimos dos meses y medio concentrados. Y previo a eso, la situación mía donde yo tuve que hacer un gran esfuerzo quizás más de lo normal porque en el momento de viajar era yo como tercer arquero para mí era un orgullo bárbaro. Y entonces me tuve que forzar mucho. Estaba sin jugar porque se había suspendido el campeonato en Colombia y estaba entrenando solamente con la Selección. Entonces hicimos un esfuerzo muy grande porque dejamos muchas cosas de lado, dejamos de hacer cosas para dedicárselo todo a mi profesión. Después vino la concentración previa al Mundial donde si bien ella estuvo allá pero bueno, era para ir a ver los partidos porque nos veíamos una vez por semana porque era muy estricto. Sí, estaba allá. Entonces después vino, dijimos, bueno, terminó el Mundial ahora vamos a disfrutar. Llegamos y nos encontramos con toda esta situación de la gente que me cambió la vida, no podía, tenía que estar encerrado. Sí, hermoso. Qué lindo fue. Entonces fue un poquito pesado. se hizo porque perdimos privacidad, lo que queríamos disfrutar realmente se nos pasó y no lo pudimos y a veces... Pero después de eso quedó embarazada, Ana Laura. Sí, fueron dos meses y medio. Algún tiempito se veían. Muy buenos los suyos. A ver si se veían. Algún ratito tuviste. Solo te dejaron en alguna vez. Vamos a un corte y volvemos señores y seguimos. Vamos a un corte y volvemos señores. Vamos a un corte y volvemos señores. Vamos a un corte. Aquí tomamos agua pura pura. Tomamos soda Ives y agua soda Ives. La diferencia está en el agua. Las galletitas caprichitas. El nuevo sabor de la familia capri comparten los almuerzos de la señora Mirta Legrán. Plus Belle presenta su nueva línea de shampoes y enjuagues. Plus Belle. Belleza y vitalidad en sus cabellos. Siga destapando la calidad Plus Belle. Más mira. Estamos en el aire. Muchas gracias. Nos seguíamos hablando sobre el tema que realmente fue un ídolo, sigue siéndolo un ídolo, ¿no? Y bueno, la gente lo ama, lo adora. Pero también decíamos que es un ejemplo para la juventud, ¿no? Sí, lo es. No como otros casos. Si lo decíamos sanamente, es decir, se lo decíamos a él. Es muy sano, es muy bien, es muy puro, muy educado. Él y su mujer que es preciosa, tiene una mujer monísima. Ana Laura, le mandamos un beso. Debe estar pesada ya, pobrecita, ¿no? Sí. ¿Y quiere ser un modelo? ¿No engordó mucho? No, yo te quiero. Es profesora de gimnasio, de educación física. Lo va a salir en alguna ficha, así que no te pongas celoso. ¿Y ya saben que va a tener o no? Sí, sí. ¿Ah, un varón? Ah, ya saben. ¿Cómo se va a llamar? Juan Cruz. Ah, Juan Cruz, muy bien. Muy bien. Juan Cruz, ¿Y quiénes van a ser los padrinos? Mirá todas las preguntas que me encanta saber todo. El padrino yo ya lo tengo decidido. Es un chico amigo de mi pueblo que se llama Néstor Montani. Y la madrina la tiene que elegir Laura. Así que no estaba decidida todavía porque tengo tres cuñadas. Dos hermanas, ya tiene cinco tías el chico. Imagínate que... Hay conflicto. Hay conflicto. Hay conflicto para la madre. Decime, Sergio, ¿vos te sentís un seductor? No hagas esa cara de sorpresa. Está seducida. Con eso está seduciéndolo. Mirá, ya creo que... Tengo la sensación de que alguna vez nos tocó hablar del tema. Ya hablamos del tema. ¿Me parece, no? Sí, sí. Me gusta preguntarte. Yo creo que sos un seductor. Bueno, yo creo que todos lo somos. El problema es con cuánto éxito. No, quiero decir que todos en alguna medida nos lo proponemos. o sea... Hay algunos que seducen naturalmente, espontáneamente, y otros que se lo proponen y no lo consiguen. Yo creo que hay mayor o menor... Como para todas las cosas hay mayores o menores condiciones, mayores o menores dotes que pasan por un montón de aspectos. Pero que lo que hay en el fondo es la necesidad de agradar, de ser aceptado, de ser querido. Y eso es algo que nos pasa a todos. En algunos casos llega a ser una manía y una enfermedad narcisista en donde se proyecta esa necesidad de seducir a todos los actos de la vida y bueno, uno termina no siendo uno. Yo creo que hay que seducir siempre. Es un pequeño esfuerzo que hay que hacer. No, no, yo me lo tomo. Yo a mis nietos trato de seducir. A todo el mundo. Es muy lindo. En el fondo es amor y respeto por el otro, ¿no es cierto? Es un pequeño esfuerzo que vale la pena. Que vale la pena hacer. Con los chicos yo vivo con eso. Pero me encanta seducir a los chicos y tener un contacto con ellos. Y para ustedes los políticos qué importante seducir, por Dios. Y convencer. Hay que comenzar por la pareja. Sí. A la mujer. Yo a mi mujer la digo seducir. Sí. Es que estoy muy enamorado de ella. Uy, qué bueno. Qué bueno. Qué político. Creo que es el primer político que dice esto. Qué bueno. Sí, sí, yo estoy muy enamorado de usted. No, no, yo también. A ver si todavía me vas a dejar mal. Tengo que aclarar. Yo siempre digo que los políticos siempre cuando hacen campaña o mientras están haciendo su campaña política nos prometen tantas cosas que todo va a ser fantástico, maravilloso, que los chicos, que los jóvenes que van a tener trabajo y tal y cual, que los ancianos van a ser respetados, que los jubilados. Una vez que llegan al gobierno poco de eso se cumple. Suele pasar, pero tiene que ver con la fragilidad humana. Sí. Entonces no hay que prometer tanto. Creo que no hay que prometer. No hay que prometer tanto. Hay que ser más realista. Hay que ser de bajo perfil. Yo creo que en etapas como la que vive Argentina hay que terminar con la frivolidad. Sí. Yo creo que el dirigente tiene que actuar con ventanas entornadas porque estamos pasando un momento triste y tiene que dar el ejemplo. Y el ejemplo será con acciones que tengan que ver con demostrar que se esfuerza más que sus representados. para eso para eso ha sido elegido. Y creo que si nosotros logramos establecer modelos de esta característica el pueblo no va a acompañar. Porque el pueblo acepta el sacrificio porque entiende que han sido muchos años de desbloque. Lo que no acepta es observar como cierto sector de la clase dirigente a Cocoyo y a Caballo de esta desgracia que vive la República hace actos... A Cocoyo y esto suele pasar. Cuando damos el ejemplo la gente nos acompaña y con mucho cariño porque además se conforma con muy poco pero no siempre acontece así. Por eso yo digo que hay una verdadera estafa en la República y hay una crisis de fe. Si no recuperamos la fe de la población no se puede hacer completamente nada. Nada, nada. Yo creo que la gente se da cuenta cuando uno es como es. Cuando uno es natural y uno habla como es. Si uno trabaja la gente se da cuenta. El público percibe la falsedad. Hay una cosa en los ojos, en la mirada. Hay una actitud. No mira los ojos. Hay actitudes naturales que la gente lo presiona. Últimamente la gente se le explica. Ustedes están peleando mucho en la UCD, ¿no? No, para nada. Tenemos internas porque legítimamente creo que somos liberales y queremos competir y tratar de que uno lleve a la mayor cantidad de afiliados para poder ser candidato. Pero bueno, eso es algo que legitima incluso la posibilidad de uno después ir a competir con los demás, ¿no? ¿Siempre pertenece a la UCD? Sí. Incluso pertenecía a otros partidos de Álvaro. Es decir, soy amigo de la familia hace más de 30 años. Esta mañana la escuché a la señora Belín. Ser liberal ser liberal era casi pecado, digamos. ¿Por qué no decirlo? Hace 30 años. Uy, estaba mal visto. Estaba mal visto. Peleaba hasta en la universidad por estos valores. Así que es un convencido realmente. ¿Qué es lo que por el país de ser elegido un diputado señor Pereira o la Sábal? Bueno, yo soy un hombre... ¿Se va a dejar igual el mismo apellido así tan largo para... Pero por comodidad... Ay, perdón. A veces por comodidad Pereira, Pereira le dirán. No hay ningún problema. No hay ningún problema. Creo que además son dos apellidos que están muy enraizados, ¿no? Uno con el general de San Martín, con el general de San Martín, ¿verdad? Sí. Ola Sábal fue el ahijado de San Martín el que peleó junto a él en Chile y en Bolivia y en Ecuador. Sí, es un gran orgullo para mí. Pero tal vez por eso también incluso creo que uno tiene obligaciones por acá, ¿no? Es decir, yo siempre digo... ¿Es un hombre rico? ¿Es un hombre de fortuna? No, no, no. Ajá. No, no. No, no. Disculpe la pregunta. No, no, no tiene nada de malo. Vivo de mi trabajo, he trabajado toda mi vida en la industria privada. Estuve ahora en el gobierno un año y medio. Sí. Pero fundamentalmente, digamos, vivo bien, no lo voy a negar. Es decir, me he ganado como ejecutivo mi lucha en las empresas dignamente. Claro. Y lo que estoy aspirando ahora es a... Exactamente. No es un pecado. Y estoy tratando de que creo que toda esa experiencia o profesionalismo que uno ganó llevarlo al Parlamento. Claro. Es decir, creo que la industria es necesaria defenderla tal cual es en el Parlamento con gente que la conoce, el comercio, la producción. Creo que eso es legítimo que la gente lo vea y lo valore a través de cierto profesionalismo. Es decir, lo que creo que la política... Recién Rubio decía algo muy parecido. La política hay que profesionalizarla cada vez más, ¿no? Es decir, ¿qué tiene de malo que quien ejerza la política también venga de otras actividades? No necesariamente tiene que ser solamente un militante tradicional, sino que también tiene que converger de todos lados. Y puede ser muy brillante. Y todo eso va sumando. No es un problema de que los Fujimoris o los no Fujimoris, es un problema de que cada uno debe ir aportando lo que sabe, de qué manera y con esa cantidad de conocimiento vamos a hacer un Parlamento. No, en caso de ser elegido va a ser batallador, va a luchar, va a hablar en el Parlamento, va a discutir, va a discrepar. No, 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 si elegir... Y otro, lo más importante, ¿va a asistir? Dos cosas, dos cosas. Dos cosas en este aspecto. Es muy bueno eso. ¿Va a asistir? No, la UCD va. Primero la UCD va, pero fundamentalmente me gustaría decir algo. En la empresa privada se compite diariamente. No se puede vivir si no se vende, si no se pelea por cada producto que hay que poner en el mercado o ganarle a la gente y convencerla. Además mi vida ha sido de trabajo así que creo que hay que trabajar. Y además meterme en una interna cuando podría quedarme en una vida empresaria que la tengo para ofrecérmela incluso. Es porque primero creo en el país, creo que tiene futuro y segundo porque creo que puedo pelear por ese futuro desde adentro. En la cancha como lo hace Goicochea. No desde la platea. Es fácil desde la platea criticar. Goicochea lo sabe. Más de una vez tendrá algún error y se lo dirán. Son reglas del juego que hay que aceptar. Por eso. Son reglas del juego. No, no. Yo también lo creo. Nosotros que somos actores sabemos que salimos al escenario y el público o nos halaga, nos elogia o nos critica. Esas son las reglas del juego. Uno las elige. A partir de elegir ciertos destinos se sabe que va a ser enjuiciado y que será aprobado o rechazado. Exactamente. Con los políticos pasa lo mismo. Exactamente igual. Usted es muy amigo de María Julia, ¿no es cierto? Sí. ¿Has sido compañero? Compañero de facultad de ingeniería juntos durante seis años. que María Julia ha sido un poco raleada, dejado de lado así? No, no lo creo. No lo creo. Creo que ella cumplió con lo que debía hacer que era privatizar los teléfonos. Está terminando en estos momentos la labor final de lo que es el arreglo de la entrega de algunos aspectos que quedaban y sigue su vida tradicionalmente política y empresaria y no creo que haya sido así. Muy por el contrario. Creo que tiene mucho para dar todavía. Hasta mañana lo escuché al señor Luis Barrio Nuevo que hizo un gran elogio de María Julia. Dijo que era una mujer muy muy capaz que al margen de ciertas críticas que se le podían realizar o no era una mujer que estaba capacitada para hacer cosas muy importantes. Me sorprendió el elogio de Barrio Nuevo ¿no? Creo que es de familia ¿no? El ingeniero Alzo Garay ha sido un hombre muy batallador toda su vida. Muy vapuleado también. También muy vapuleado pero también por eso precisamente a lo mejor porque batalló también tuvo sus contras. Ahora que es tenaz.